Nosotros, elevar la cultura general e integral de los pobladores en zonas terranas es el objetivo de las salas de televisión. Este tipo de instalaciones específicas para estos parajes permiten comunicar programas de los más diversos contenidos, como son la salud, medio ambiente, cultura, deporte, entre otros temas de interés. Como una alternativa ante la falta de electricidad, vecinos que viven en zonas de difícil acceso se benefician hoy con este servicio. La sala de televisión Manzano en Tronque es una muestra de este tipo de local ubicada en el Consejo Popular Chile, la que goza de preferencia en los públicos asistentes, logrando elevar la motivación y el interés por la forma en que se hace accesible el conocimiento sobre diferentes temáticas. Bárbara Rochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.